¿Quién quiere hacer la acaparra? Darla con cuidado. A ver acá. Qué bella. Hay yacas. Una comida navideña tradicional de Venezuela. Primera vez que hago una yaca. La yaca es esa hoja, esa hoja de plátano y esa masa y esos adornos. En pimentón, cebolla, aceitunas, pasas. Ahora le pones un poquito todo en el centro. Todo bien todo en el centro. No toques el feo. No toques el feo. Ya le pusiste dos. Bien. Pero más que está engolada. Está en cuarte ya. Es una tradición venezolana que de repente muchos de nuestros niños todavía no lo habían vivido como tal. Y este es, quien dice, para algunos, su primera vez. Estamos en la quinta edición de Arma Tu Ayaca. Es una actividad que nació hace ya cuatro años con la intención de darle la oportunidad a los niños de sectores populares puedan armar su ayaca y que nosotros podamos conocer un poquito más de ese plato tradicional que se ha perdido durante estos últimos años. El costo de la ayaca hoy en día es elevado de los materiales para hacer. Y buscamos de que estos niños puedan recuperarlo y vean que no es tan costoso al fin y al cabo si lo vamos comprando con tiempo y dándole la oportunidad para que ellos vean que sí se puede hacer en casa. Se ha perdido de alguna u otra manera porque nosotros nos hemos abierto el mundo por completo a estas naciones que han venido durante muchísimos años a estar aquí. Y esa es Venezuela, todos envueltos, todos unidos, todos abrazados, con un mismo corazón que late y que alimenta todas las barriguitas venezolanas.